...cómo funciona este mini walker, que es así como se llama el invento. Pero antes, su inventor Antonio le explica a nuestra compañera Carmen Culebras cómo funciona. Un bastón de aluminio, un manillar, dos ruedas y ya tenemos el mini walker. Un invento sencillo para que los más pequeños den sus primeros pasos. Además hasta cogen velocidad, ¿eh? Sí, sí, bueno, ya te digo, tú eres un poco el que controla, depende de la fuerza que él haga también. El que controla si va rápido, si va lento, si lo puedes parar, si quieres que gire un poco o no. El mini walker es plegable y apto para todo tipo de terrenos. Pasa el escalón, yo si no le ayudo, ya él sube el escaloncito y pasa, pues ahora este tipo de terreno que es más tipo playa, ¿no? Ellos aprenden a caminar al tiempo que se divierten. Entre mini walker y columpios, prefiero columpios. Pero ahora, por ejemplo, vamos a intentar que eso te dé las ventajas que tiene, ¿no? Le facilitas que se pueda incorporar de nuevo. Que tú te agaches ni te resientas de la espalda. Los niños se sienten seguros y los padres más descansados. Bueno, ahí están viendo este mini walker, decía yo mini walker. Antonio, buenas tardes, bienvenido, me he equivocado. Nini walker. Y hemos dicho que mejor para entender cómo funciona que un personaje que esté aprendiendo a andar, como es su caso, señor Beltrán, ¿verdad? Usted está aprendiendo a andar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a intentar. Estas cosas ya saben, estas leyes de Murphy. Bueno, Patricia, la mamá de Beltrán, bienvenida. Estas cosas ya saben del directo, son las leyes de Murphy, nunca funcionan. Pero vamos a intentarlo, vamos por lo menos, Antonio, si te parece, a explicar a todos los que nos están viendo cómo funciona. Si os parece, directamente le explicamos el funcionamiento. No. Yo os explico. Este es un aparato que lo que ocurre es que tiene que tener un tiempo de adaptación. Cuando el niño, cuando los padres empiezan a ver que empieza a caminar, entonces siempre agarrado de los dedos del adulto, entonces es cuando se le puede empezar a presentar el andado. No podemos ni tan siquiera intentar que Beltrán, que como decimos, es normal, nunca lo ha visto, pero por lo menos para que los que nos están viendo entiendan cómo funciona. Sí, hombre, hemos intentado previamente, porque no lo conocía, que a ver si se quería agarrar. Lo que pasa es que, bueno, pues nunca se les puede olvidar y esta es una de las ventajas. Lo que decía yo, vamos a hacerlo si os parece, de todas maneras, porque a lo mejor encima, Beltrán, si le ponemos ya más obstáculos todavía, es más complicado. Esta es una de las ventajas que tiene este andador. El niño, si no quiere, se agarraría el andador y entonces empezaría a caminar. Lo que pasa es que, como os decía, necesita un momento, necesita un tiempo de adaptación. Ahora mismo estamos en plató, en directo. A ver, si me pongo yo al otro lado. Normalmente cuando empiezas con el bebé a caminar, utilizas el arnés, aunque ahora mismo no lo lleva puesto, con lo cual no deberíamos... Mira, mira, mira. Bueno, pues empezaría a caminar y cuanto más tiempo se le dedique al bebé, pues probablemente ahora ya llegará un momento en el que no necesite caminar. Oye, Beltrán, pero si lo está haciendo ya, hombre, es su primer día. ¡Ay, qué guapo! O sea, que la clave es que tú no te agaches. Os voy a decir una cosa, hemos estado... Hoy ya he conocido el aparato y hemos estado intentando que se agarre hace un rato y no se agarraba. Hemos tenido que venir a plato para que se agarre, la verdad. Te digo que la clave es que tú no te agaches. Claro, la clave, digamos que según si el niño gatea o no, pues le puedes ayudar a incorporarse desde el gateo o directamente ya va de pie y se agarra y camina. Yo a Beltrán le veo con ganas de seguir probando, Beltrán. Normalmente, como veis, lleva un armesito. Estamos trufando esta tarde. Vamos, ven aquí. Eso es que le ha gustado la presentadora. Vas a vender un montón de estos viejos a Beltrán. Voy a patentarte yo la idea también, ¿eh? Yo quiero participar. Pues esto... Bueno, pues desde luego que más que comprobado... Esto, a veces en directo, pues... Más que comprobado, yo creo. Pues fíjate. Yo creo que más que comprobado que Beltrán... ¿Qué sorprendente, Beltrán? Bueno, de todas maneras, yo decía, es que claro, es que Beltrán tiene madera. Tiene madera de artista, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué? Mira, mira, ese señor es muy malo.